Yo sobre todo estudio más que los apuntes de los manuales, supra yo lo que veo más importante y luego si tengo dudas voy a dar tutorías con los profesores o con aquí a la biblioteca y con compañeros. Pues yo sobre todo estudio en casa con los apuntes que tengo que he cogido de clase o libros y cuando tengo alguna duda pues vengo a la universidad, a la biblioteca y con mis amigos. Aparto de las asignaturas, explicamos los conceptos y tal, o sea por la noche voy a Humanidades y por la mañana por aquí. Vengo a la biblioteca a estudiar todos los días por la mañana, estoy aquí todo el día, estudio de apuntes, me saco algún libro también, tomo Red Bull, café. Gracias. Gracias.